Damas y caballeros, comenzando la solidaridad humana y cristiana. Y tenemos aquí a nuestro gran amigo y colaborador, Carlos Rodas. Bienvenido, Carlos. Un placer tenerlo con usted. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Claro, como ustedes pueden ver, y el señor ya presentó, está la comunidad aquí reunida el día de hoy para colaborar, unirse fuerzas para sacar adelante una señora que está muy necesitada en este momento, la señora María, si me ayudan con el apellido. Ameyando. Amendaño, perdón. Ella tiene solamente 27 años y tiene un problema de salud bien grave en estos momentos. Necesita hacerse diálisis tres veces a la semana, como una transfusión de sangre. Y pues los amigos, la comunidad se ha reunido, como ustedes pueden ver en las imágenes de ahí, para recaudar fondos, para de esa manera ayudar a la señora con los gastos médicos, con los gastos económicos que tiene quizás en el hogar, con los hijos y todas esas cuestiones. Entonces, por eso el día de hoy hacemos la invitación a toda la comunidad latina ecuatoriana que se encuentra por aquí, por la ciudad de Pachok, por acá por Long Island, que se acerquen acá a la 15 de la Baker Avenue, aquí en Pachok, al frente de, quedan aquí el town hall de aquí de la ciudad de Pachok, para que vengan a disfrutar de un tradicional puerco ornado. Más adelante, ahorita están preparando las cascaritas, más adelante estarán haciendo, imagino, sancochos con platos típicos y muchas cosas se pueden divertir acá. Así que la invitación es para que ustedes vengan y se unan en este día de colaborar con esta familia que más necesita. Ayudemos a ellos el día de hoy, quizás mañana nos tocará a nosotros recibir la ayuda, pero la invitación es para que ustedes vengan acá a la 15 de la Baker Avenue, aquí en Pachok, para colaborar con esta señora, con esta familia, con estos niños y este esposo que desesperadamente piden su ayuda.